Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola equipo Pérez y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y Taekyung de 2PM revela por qué renunció a su residencia permanente de Estados Unidos y se alistó voluntariamente en el ejército. En un reciente episodio de JTBC, de Gnowing Bros, el integrante de 2PM hizo una aparición especial en el programa. Los fanáticos se sintieron particularmente conmovidos después de escuchar por qué Taekyung renunció a su residencia permanente en Estados Unidos para alistarse en el ejército coreano. Como todos los miembros completaron su servicio militar, hablaron sobre varias historias sobre el ejército. Taekyung comentó, comí mucho porque había mucho para comer en el ejército. Mis músculos continuaron creciendo y alcancé los 99 kilogramos, 218 libras. Actualmente he perdido aproximadamente 18 kilogramos, 39 libras. Min Kyung Hoon preguntó, ¿cuál fue la razón por la que renunciaste a tu residencia permanente en Estados Unidos para alistarte en el ejército? A esto Taekyung respondió, habiendo promovido durante mucho tiempo, recibí el amor de muchas personas. Sentí que esta era una obligación que tenía que hacer. Añadió, cuando teníamos conciertos en los Estados Unidos, solía poder ir, pero ahora tengo que pasar por la embajada y hacer una entrevista para obtener una visa. En 2017, Taekyung renunció a su residencia permanente de Estados Unidos y se alistó voluntariamente en el ejército coreano. Y estos son los 50 álbumes de artistas masculinos del K-pop de la segunda generación más vendidos de la historia. La segunda generación del K-pop comenzó aproximadamente desde principios y mediados de la década del 2000 y duró hasta principios de la década del 2010. Incluye artistas masculinos pioneros como Super Junior, Big Bang, TVXQ, SG Oneable, SHINee, New S y otros. Aunque muchos artistas de esta era no están activos como solían ser, realmente allanaron el camino para que artistas de tercera y cuarta generación fueran tan exitosos como lo son hoy. Aquí hay un vistazo de los 50 álbumes más vendidos de artistas masculinos del K-pop de la segunda generación. 50 Hacha de Super Junior, año de lanzamiento 2011, número de copias vendidas 177,000.1 copias, 49 Classic Odyssey por SG Oneable, año de lanzamiento 2005, número de copias vendidas 177,800 copias, 48 Stand Up de Big Bang, año de lanzamiento 2008, número de copias vendidas 178,700 copias, 47 Odd The Shiny, año de lanzamiento 2015, número de copias vendidas 180,500 copias, 46 First Album de Busker Busker, año de lanzamiento 2012, número de copias 181,900 copias, 45 Don Don de Super Junior, lanzamiento en 2007, número de copias vendidas 187,600 copias, 44 SG Oneable de SG Oneable, lanzamiento 2004, número de copias vendidas 193,700 copias, 43 The Sentimental Chord de SG Oneable, lanzamiento 2007, número de copias vendidas 194,300 copias, 42 Tines by TVXQ, año de lanzamiento 2014, número de copias vendidas 197,400 copias, 41 The Nocturne de New West, año de lanzamiento 2020, número de copias vendidas 199,000 copias, 40 Noir de You Know, año de lanzamiento 2021, número de copias vendidas 201,000 copias, 39 GD&Top de GD&Top, año de lanzamiento 2010, número de copias vendidas 202,900 copias, 38 Sherlock de Shiny, lanzamiento 2012, número de copias vendidas 206,000 copias, 37 Romantical de New West, año de lanzamiento 2021, número de copias vendidas 206,200 copias, 36 Cup of the Dead de GDragon, año de lanzamiento 2013, número de copias vendidas 210,800 copias, 35 Way End de New SW, lanzamiento 2018, número de copias vendidas 212,300 copias, 34 Buenamana de Super Junior, año de lanzamiento 2010, número de copias 216,500, 33 The Table de New West, año de lanzamiento 2019, número de copias vendidas 219,500, 32 Remember de Big Bang, año de lanzamiento 2008, número de copias vendidas 219,600 copias, 31 Hoop de TVXQ, año de lanzamiento 2004, número de copias vendidas 222,800, 30 Be Ordinary de Han Chi Yol, lanzamiento 2017, número de copias vendidas, 2017 que no eran del 2000 al 2010, bueno, número de copias vendidas 224,100 copias, 29 In Heaven de JYJ, lanzamiento 2011, número de copias 237,000, 28 Bad Blood de Super Junior, D&E, lanzamiento 2020, número de copias 238.4K, 27 The Way U de TVXQ, lanzamiento 2004, copias 242.6K, 26 Poet Artist by Jonghyun, lanzamiento 2018, copias 245.3000, 25 Who You de New SW, lanzamiento 2018, número de copias 250.8K, 24 Cash Me by TVXQ, lanzamiento 2012, número de copias 261.0K, 23 One of a Kind de G-Dragon, lanzamiento 2012, número de copias 265.400 copias, 22 Mamacita de Super Junior, lanzamiento 2014, número de copias 266.700 copias, 21 Mate de Big Bang, lanzamiento 2016, número de copias 267.000, 20 Keep Your Head Down de TVXQ, lanzamiento 2011, número de copias 267.400, 19 Happily Ever After de Newest, lanzamiento 2019, número de copias 268.800, 18 Live de Big Bang, lanzamiento 2012, número de copias 278.700 copias, 17 Sorry Sorry de Super Junior, lanzamiento 2009, número de copias 299.1K, 16 Don't Call Me Baby de SHINee, lanzamiento 2021, número de copias 301.000, 15 Play de Super Junior, lanzamiento 2017, número de copias 301.800, 14 Racing Sun de TVXQ, lanzamiento 2005, copias 304.6K, 13 W Here de Newest W, lanzamiento 2017, copias 308.1K, 12 The Story of Light de SHINee, lanzamiento 2018, copias 311.5K, 11 The Third Masterpiece de SG One Novel, lanzamiento 2006, número de copias 313.8, 3 Triangle de TVXQ, lanzamiento 2004, número de copias 318.3, 9 Third Album de SHINee, lanzamiento 2013, número de copias 320.6K, 8 Heartbreaker de G-Dragon, lanzamiento 2009, copias 330K, 7 Sexy Free and Single de Super Junior, lanzamiento 2012, número de copias 367.5K, 6 Mr. Simple de Super Junior, lanzamiento 2011, número de copias 383.8K, 5 Saldaga de SG One Novel, lanzamiento 2005, copias 434.7K, 4 Time Sleep de Super Junior, lanzamiento 2019, número de copias 434.7K, 3 O Jung Ban Hap de TVXQ, lanzamiento 2006, número de copias 478.7K, 2, y ya entrando en los últimos lugares, The Renaissance de Super Junior, lanzamiento 2021, número de copias 480.2K, y número 1 Miracle de TVXQ, lanzamiento 2008, número de copias vendidas 605.200. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden suscribirse para más videos como este, y obviamente activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video, dale like que si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este, comparte este video con tus amigos, sígueme en todas mis redes sociales, comenta cuál es el país que tiene la comida más rica para invitarle a los chicos de BTS, y nos vemos en el próximo video, ¡año! Y nos vemos en el próximo video, ¡año! ¡Suscríbete al canal!